¿Estás buscando un SSD que te ofrezca todas las ventajas de gestión de energía del estándar PCI Express 5 sin que el precio se te dispare por las nubes? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Samsung Evo que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gamings.es. Tenemos el Samsung 990 Evo PCI Express 5, un SSD que nos llega para ofrecernos todas las bondades de la interfaz PCI Express 5 con un precio bastante ajustado. Antes de empezar, quiero matizar que no estamos ante un SSD con interfaz PCI Express 5 AX2, el cual en rendimiento de lectura y escritura está por debajo de los PCI Express 4x4, pero que obviamente cuenta con un precio muy ajustado dentro de la interfaz PCI Express 5 y aunque no desarrolle toda la potencia del PCI Express 5, sí que tiene muy buen rendimiento y mejor dicho, incorpora las ventajas de gestión energética y por tanto también de temperatura de esta interfaz PCI Express 5. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas. Tiene un rendimiento un 43% superior si lo comparamos con el 970 Evo Plus, llegando a los 5000 MB de lectura secuencial y los 4200 de escritura, con hasta 700.000 y 800.000 EOPS. Además, cuenta con la tecnología Host Memory Buffer, que enlaza directamente con la DRAM del procesador principal para que no tenga que tener el propio SSD una DRAM propia y conseguir así una mejor eficiencia energética y en resumidas cuentas un mejor rendimiento manteniendo el precio bajo control. Lo referente a la eficiencia energética mejora hasta un 70% si lo comparamos con el 970 Evo Plus y esto no solo afecta a la autonomía del equipo en el que lo instales, sobre todo si es un equipo portátil obviamente, sino que también afecta al rendimiento térmico de este SSD. Y hago especial énfasis en lo del rendimiento térmico porque el principal problema de los PCI Express 5, entre comillas, de los 5 que desarrollan todo su potencial, es que necesitamos una auténtica bestia para refrigerarlo. En este tenemos las ventajas de eficiencia energética de PCI Express 5, de gestión energética, manteniendo un rendimiento inferior pero con un precio bastante más comedido. Por último el SSD es compatible con interfaces PCI Express 4.0x4 y PCI Express 5.0x2 consiguiendo así una total compatibilidad con los equipos con el slot PCI Express 4.0 al tiempo que nos ofrece compatibilidad junto con el control térmico y ahorro de energía de las interfaces PCI Express 5 teniéndolo disponible en capacidades de 1 y 2 TB. Y vamos a utilizar la parte de experiencia de uso y conclusiones para matizar un poquito todo lo que ofrece este SSD y las diferencias que hemos de tener en cuenta. hemos dicho que tenemos un rendimiento de unos 5.000 Mbps de lectura secuencial y de escritura 4.200 Mbps. Pero tenemos el PCI Express 4.4, el SSD 990 Pro de la propia Samsung que llega a un rendimiento superior que es de 7.500 Mbps. Entonces, ¿qué sentido tiene este SSD en el mercado? Pues no es tanto el rendimiento de la interfaz PCI Express 5 puesto que es A2.2x2 en vez de A4 como es en el PCI Express 4 sino que la clave está en la eficiencia energética y el control térmico que influye tanto en el consumo del equipo como en la eficiencia térmica que influirá en el rendimiento a largo plazo o en tareas pesadas del SSD y obviamente en la refrigeración que hemos de implementar en el mismo y también obviamente en la vida útil del SSD. Vamos a tener una gestión energética mucho mejor gracias a la estándar PCI Express 5 y por tanto vamos a tener unas mejores temperaturas aunque le demos mucha caña al SSD. No vamos a tener los 7.500 de 990 Pro pero sí que es verdad que esos 5.000 van a ser más constantes incluso cuando estemos realizando tareas pesadas como moviendo grandes archivos o trabajando en edición con grandes archivos. Por lo tanto, es posible que si no tenemos una solución de refrigeración muy bestia para nuestro SSD le acabamos sacando más rendimiento que a otros que cuentan con un pico de velocidad con una velocidad máxima, máxima que no es constante, bastante superior. Por tanto, y partiendo, teniendo en cuenta todo esto y que el rendimiento de 5.000 MB por segundo está muy bien para trabajar, le otorgamos los galardones de diseño, producto premium, producto recomendado y calidad-precio porque la verdad es que tiene un precio bastante comedido para lo que bajo nuestro punto de vista tiene que ofrecer este SSD en cargas de trabajo pesadas. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo, como siempre agradecemos el feedback en forma de like y un saludo.